Llegan a Guerrero las boletas para la elección local. Comienza su distribución a los 28 consejos distritales, asegura el IEPC. Las encuestas ya nos ponen arriba, dijo Mario Moreno, quien señaló que Guerrero necesita un gobierno serio y con experiencia. Asegura el candidato del PRI-PRD que él va a ganar. Evelyn Salgado afirma que no es ninguna improvisada, asegura que lleva recorriendo el Estado más de 30 años y que puede ganar la gubernatura de Guerrero como abanderada de Morena. Proyecto del Centro Histórico en Iguala sigue en pie, dijo el alcalde con licencia y actual candidato de Morena a la presidencia municipal, Antonio Jaime Serrera. Vuelve a decir que se invertirán 800 millones de pesos en obras que incluyen el Zócalo y el Palacio Municipal. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el Estado no registró ningún deceso por coronavirus en las últimas 24 horas. Estas son las noticias de hoy miércoles 26 de mayo del 2021. Con esto y más yo te espero en nuestra nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Hola, mi nombre es Jorge Albarrán y el día de hoy estoy aquí para invitarte a que no dejes solos a nuestros amigos de la Cruz Roja. Por favor, coopera con ellos. Ellos siempre estarán disponibles para ti en caso de que algún día los llegues a requerir. Hoy ellos requieren de nuestro apoyo. No dejes de cooperar con la Cruz Roja. Hoy las encuestas nos ponen arriba. Vamos a ganar el gobierno de Guerrero. Vamos a gobernar juntos PRD y PRI porque Guerrero así lo merece. Esto así lo dijo el candidato al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, al recorrer a Paxla y Oxtotitlán en Teloloapan. El candidato a gobernador de Guerrero, acompañado de su esposa N.I. Bustamante, dijo que Guerrero es un Estado ejemplo y complejo, pero que además es difícil de gobernar. Por eso se necesita un gobierno serio. Té experiencia, que tenga respeto por Guerrero y que le tenga respeto a las instituciones. Ya estamos arriba en la encuesta y hoy lo que está enfrente de nosotros está perdiendo el sueño. Ya están preocupados, ya dicen que se está viendo un posible fraude y por supuesto van a llegar al pueblo de Guerrero a retacar las urnas en favor de esta alianza. Ese es la realidad. Así lo comentó Mario Moreno Arcos. Señaló que día a día se siguen sumando activos de diversos partidos políticos al proyecto de Vapor Guerrero, proyecto en el que ven desarrollo y futuro del Estado. Adhesiones de Morena que se están incorporando a este proyecto las vemos muy bien, dijo. Cada vez más fortalecidos en las adhesiones. Ese es un mensaje muy claro de que el único proyecto viable es el de Mario Moreno. Así lo aseveró. Desde Oxtotitlán, en el municipio de Teloloapan, Moreno Arcos comprometió el mejoramiento carretero y reiteró que habrá de dar prioridad al tema del fertilizante para que llegue gratis a todas las comunidades de Guerrero. Además de tecnificar el campo y lograr una inversión sin precedentes para este sector. En otros temas. La madrugada de este martes, bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Policía del Estado, llegaron a Guerrero 8.413.871 boletas que serán empleadas en los comicios estatales y locales del próximo 6 de junio. De acuerdo con Edmar León García, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se emplearán 2.820.871 boletas para la elección de gobernador. Otra cantidad similar para la elección de diputados locales y 2.771.730 para la de 80 ayuntamientos. Así lo informó. En entrevista telefónica, León García explicó que las boletas salieron en dos trailers desde talleres gráficos de la Ciudad de México, escoltados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país. Luego, por efectivos de la Guardia Nacional en el trayecto de la Autopista del Sol y que en Paso Morelos se sumaron elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Agregó que las boletas y los paquetes electorales comenzaron a ser distribuidos desde este mismo martes a los 28 consejos distritales locales en 15 rutas, cuyas sedes son resguardadas por elementos de la policía del Estado. En otros temas, la candidata de Morena al gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado, insistió en que no es una improvisada en la política y que tampoco fue sacada de ninguna manga, ya que viene de la lucha social, así lo dijo. Salgado Pineda respondió a su contrincante del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, quien en Sirándaro dijo que a él no lo sacaron de la manga como candidato, como lo hicieron en otro lado, que no encontraban a quien poner y pusieron a una cantante. Esto en referencia a la morenista. En declaraciones, al concluir una caminata en la unidad habitacional Coloso de Acapulco, la candidata aseguró que lleva más de 30 años caminando y recorriendo todo el Estado, acompañando a su padre, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, a la ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Tras saludar a comerciantes y vecinos, Evelyn Salgado indicó que pese a que todos los días recibe ataques de sus adversarios, va bien en la encuesta y en los ánimos de la población, por lo cual dijo, estamos viendo un buen escenario para Morena, a dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones. Al respecto, todavía abundó ser nieta de grandes luchadores sociales, hija de luchadores sociales y no ser improvisada, y que además muchas veces pueden estar en muchísimos cargos públicos, pero lo que importa son realmente los resultados que han dado, y eso la gente lo va a demostrar en las urnas. Así lo expresó y consideró que se nota la desesperación y el miedo por parte de sus adversarios. Así lo dijo. En otros temas. Jaime Serrera señaló que este proyecto de remodelación del Centro Histórico ayudará a la economía del municipio, ya que será más atractivo para los visitantes y para quienes viven en esta ciudad. Por otra parte, indicó que otros proyectos importantes son la creación de la Facultad de Medicina en Iguala, que pudiera ser de la Uagro o de las Universidades Benito Juárez del Gobierno Federal, lo que permitiría tener otras oportunidades educativas para el Estado y esta región. Agregó que otro de los proyectos a gestionar con el gobierno federal y el respaldo del gobierno estatal es la instalación en Iguala del Hospital del Niño Guerrerense. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. ¡Gracias! 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 En más información, la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guerrero, Ruth Zabaleta Salgado, descartó que haya sido un atentado en su contra el asalto a la camioneta ocurrido el pasado lunes 24 de mayo en el puerto de Acapulco, luego de que se diera a conocer que el cristalazo asestado la mañana de lunes sobre la costera Miguel Alemán correspondía al vehículo de la candidata de Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta. Ella utilizó sus redes sociales para aclarar que dicho hecho de violencia no representa como tal un ataque directo hacia su persona, sino que un acto de la delincuencia común. En el texto que dirige a sus seguidores y simpatizantes, relata que por la mañana de lunes acudió a almorzar a un restaurante ubicado sobre la costera Miguel Alemán. Al salir, se percató de que le habían dado un cristalazo a su camioneta, la cual se encontraba estacionada del otro lado de la avenida. Se robaron algunas pertenencias, pero dijo, yo no sufrí ningún atentado hacia mi persona. Así lo explicó Zabaleta Salgado. Durante la jornada de lunes se reportó un hecho de violencia en el que sujetos desconocidos rompieron el cristal de una camioneta para posteriormente sustraer algunos artículos, entre ellos una computadora portátil, una maleta y documentación, la cual tras el llamado a los elementos policíacos se pudo corroborar que tanto el vehículo como lo robado eran propiedad de la abanderada de Movimiento Ciudadano, Ruth Zabaleta. En otros temas. El gobernador Héctor Astudillo Flores informó este martes que en la escala de las 32 entidades federativas del país, Guerrero se ubicó en el lugar 26 a nivel nacional en incidencia de feminicidios. No es un tema grato, no es un tema estimulante, pero al final de cuentas vale la pena comentarlo. Dijo en el mensaje de el mediodía de ayer transmitido en vivo desde su cuenta de Facebook. Informó que en la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de ese día analizaron la incidencia de ese delito, el cual se ubica por debajo de la media nacional en esta entidad. En más información, durante los tres primeros meses de este año, el 40% de los comercios pagaron en Iguala el refrendo de su licencia comercial. Así lo informó el director de Reglamentos y Espectáculos, Vicente Bandera Romano. Los comerciantes que deseen hacer el pago de su licencia lo realizan sin cargos extras o sanciones, ya que debido a la pandemia sanitaria que afectó a la economía local, hubo consideraciones de la dirección de reglamentos. Al entrar al semáforo epidemiológico verde, los negocios ya tienen mayor apertura en el número de clientes a recibir. Sin embargo, se les pide que continúen con las recomendaciones sanitarias, como lo es el lavado de manos al ingresar al negocio, mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas. También informó Vicente Bandera Román que se continúa con la vigilancia para que los vendedores ambulantes no se instalen en el primer cuadro de la ciudad y cuando lo hagan, se les invita de forma respetuosa a no permanecer más de unos minutos en el mismo sitio. En otros temas, luego de sumar la adhesión de facto del candidato a la presidencia municipal de Iguala de Fuerza por México, Daniel Figueroa Palacios, los candidatos de la alianza PRI-PR de la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, Adriana Moctezuma Ortega a la diputación local del 22 distrito y David Gama Pérez a la presidencia de Iguala, cerraron filas para votar 4 de 4 y ganar la elección constitucional el próximo 6 de junio. En el evento de adhesión, donde Daniel Figueroa Palacios otorgó también su respaldo y apoyo a la candidata del PRI a la diputación federal en el 02 distrito, Araceli Alvarado González, Mario Moreno Arcos y David Gama Pérez hicieron el compromiso de trabajar de manera coordinada por Iguala, asegurando que si el municipio pone un peso para las obras y servicios, el estado pondrá dos para que se pueda impulsar la economía y el desarrollo que tanto necesita este municipio. En tanto, el candidato del PRI-PRD a la presidencia municipal de Iguala, David Gama Pérez, dijo que él ha venido reafirmando el compromiso de trabajar con honestidad, siempre con una vocación de servicio para impulsar el desarrollo económico y el turismo de Iguala. Al respecto, comentó pedir la confianza y el voto para que voten 4 de 4 en las elecciones del 6 de junio. Les aseguro que no les voy a fallar, dijo, vamos a tener un gobierno de puertas completamente abiertas. Así lo comentó. Volvemos con más información después de esta nueva pausa comercial. ¡Suscríbete! 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 Para garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes guerrerenses el Congreso del Estado trabaja en una serie de reformas para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas en las comunidades originarias del Estado de Guerrero mismas que contemplan la prohibición del matrimonio forzado y la práctica del adote como un negocio En las propuestas de reforma y adiciones a distintos ordenamientos se expone que la trata de personas es un fenómeno delictivo muy extendido en todo el mundo y en que México figura como el segundo país con más víctimas siendo el Estado de Guerrero el principal ejemplo, donde en localidades de la montaña derivado de la marginación y de la pobreza extrema, algunos padres o tutores entregan a sus hijas cuando apenas cumplieron los 12 años a cambio de dinero Por lo anterior, en el Poder Legislativo de Guerrero se analiza una propuesta para que la Asamblea de los Pueblos de acuerdo con sus usos y costumbres, participe en las tareas de prevención y erradicación de la trata de personas en las comunidades originarias y que evite los matrimonios forzados Además, para contribuir en la erradicación de dicha problemática se plantearon reformas al Código Penal del Estado para imponer penalidades de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 800 días de multa al oficial del Registro Civil o cualquier otra autoridad que autorice el matrimonio de una persona menor de 18 años En otros temas, el candidato del PAN a la presidencia de Taxco del Arcor, Marcos Efraín Parra Gómez reiteró su compromiso de impulsar la actividad platera para que le siga dando de comer a muchas más generaciones Efraín Parra asistió como invitado a la sesión del Consejo Regulador de la Plata que preside Alfonso Figueroa donde indicó que no se ha dejado de gestionar para que la Casa Borda sea el lugar que albergue el proyecto del museo Sin embargo, con el voto de ustedes, dijo, y sus familias, siendo presidente podríamos ceder el espacio del actual Palacio Municipal para habilitar ahí el museo y concentrar las oficinas de gobierno en Casa Llana Tenemos que rescatar la autoestima y decirnos a nosotros mismos y a nuestras familias que vamos a salir adelante Así alentó el candidato a los vecinos del barrio de Sacazontla, su antiguo hogar Y finalmente, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Huitzuco de los Figueroa, Héctor Ocampo Arcos recibió masivo respaldo de familias de la comunidad de Tulimán y comerciantes del mercado 28 de febrero de 1911 para que este 6 de junio se convierta en virtual alcalde de todos los huichiquenses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí las noticias el día de hoy Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21 Yo soy Jorge Albarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más Nos vemos el día de mañana Recuerda la pandemia no ha terminado Sigue usando tu cubrebocas Sigue manteniendo tu sana distancia Y lávate las manos frecuentemente Nos vemos el día de mañana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!